Hey que tal gente de youtube soy Nesha y hoy les voy a traer dos builds para necros prime una va a ser con el minto y otra sin el normalito como viene necros que va a ser la primera pero para ambas builds vamos a necesitar si o si un arma que tenga mucho cortante como puede ser la nikana o la bronca en war que en ambos casos ya las dos builds están subidas al canal y es que vamos a necesitar el arma melee con cortante para la habilidad de necros que es la de farmear que vamos a necesitarla si o si muy bien banda voy a mostrarles como va a funcionar la primera habilidad sin el minto acabamos de entrar a selkie camino de acero vamos a matar a unos cuantos enemigos y vamos a tirar la cuarta habilidad de necros que es las sombras y con la build que yo les voy a proponer esta nos van a dar cierto escudo y vamos a tirar la tercera habilidad que sería el profanar una vez lo tiremos vamos a cargar un poquito más los escudos de sombra porque hay muy poquitas la tiramos al máximo que serían 7 y una vez tengamos todos el escudo de sombras vamos a ir con el arma full melee porque vamos a necesitar poder rebanar los cuerpos de los enemigos una vez los matemos para eso es el cortante ya que una vez rebanemos todos los cuerpos de los enemigos vamos a tener más probabilidades de que la habilidad de profanar de necros pues nos da un poquito más de luz pero como pueden ver aguantamos bien en camino de acero y simplemente es usando la última habilidad de necros que sería la cuarta el de las sombras y pues su aumento de profanar para obtener pues mucha más mucho más luz muy bien la primera build que tenemos para nuestro necros normal en cuanto al mod aura pueden llevar cualquiera yo llevo carga de acero que pues da más daño cuerpo a cuerpo con la melee que vamos a necesitar el cortante y hay varios mods que en esta build son obligatorios prácticamente que serían los dos aumentos de necros que serían despojar que es lo que va a hacer que cada vez que profanemos un cuerpo pues nos den salud ok y no va a consumir energía escudo de sombras que hace que los aliados que nosotros revivimos pues reciban cierta cantidad de daño de necros cierto bueno otro que es muy importante sería equilibrio que lo que va a hacer es que el rol de los orbes de salud y de energía se inviertan quiere decir que los orbes de salud nos dan energía y los de energía nos dan salud otro muy importante es flujo ya que vamos a estar gastando mucha energía con la cuarta habilidad de rehenas entonces necesitamos energía conversión de salud lo que hace es que cada vez que obtengamos un orbe de salud nos van a dar 450 de armadura y se acumula 3 veces perfecto vitalidad pues que nos da vida aerodinamizar pues nos va a aumentar la eficiencia porque si vamos a gastar mucha energía con la cuarta y rabia ciega que va a hacer que la carga de los aliados que podemos revivir con la cuarta pues aumente así que esa es la primera build aquí tengo como arcanos barrera arcana y gracia arcana si ustedes no lo tienen no importa la verdad poco se nota muy bien banda ya estamos nuevamente dentro de camino de acero supervivencia con la build de helminto en esta vamos a intercambiar la primera habilidad por penumbra de sabagot y lo que vamos a hacer apenas entremos a la misión va a ser matar unos cuantos enemigos para poder tirar la cuarta habilidad de rehena de perdón de nuestro necros y una vez la tiremos vamos a tirar pues penumbra que la tenemos como primera habilidad y una vez hagamos eso pues tiramos el despojar y básicamente va a funcionar igual vamos a cargar nuestra arma melee que tenga mucho cortante y básicamente vamos a necesitar despedazar a los enemigos para que tengan pues mucha más probabilidad de soltarnos objetos aquí como pueden ver cada vez que los matas y les sigues pegando les puedes cortar las partes entonces básicamente en eso se basa un consejito es que si ustedes tienen armas que se teletransporten a los enemigos no se como decirlo como puede ser por ejemplo la nukor que contagia el daño ustedes le pueden hacer un poquito de daño a los enemigos con la nukor y luego pueden seguir con el arma melee que si ustedes usan la nikana o la broken war que son las builds que yo tengo en el canal ya van a hacer mucho más daño ya que por cada tipo de estado que nosotros apliquemos pues vamos a generar mucho más daño entonces como pueden ver funciona muy bien la build es otro nivel con penumbra pues básicamente el daño que nos hagan nos lo vamos a ir curando con los enemigos y nuestra cuarta habilidad de las sombras pues nos va a ayudar a tanquear a full entonces es una build tanto de tanqueo como para farmeo yo la verdad no me preocuparía de quedarme aquí tranquilamente una media hora jugando para farmear lo que sea que esté buscando aquí por ejemplo si no estoy mal son células orokin si no recuerdo mal pero la verdad es que es una muy buena build entonces una vez dicho eso vamos a ver que es lo que tiene bueno la build de helminto que tenemos para nuestro necros prime como ya les dije la primera habilidad la vamos a cambiar por penumbra y tenemos algunos mods que van a ser obligatorios como en la primera que serían de igual forma escudo de sombras despojar un poquito conversión de salud y equilibrio no bueno entonces ahora si vamos con los otros mods que podríamos intercambiarlos un poco como mod aura proyección corrosiva para quitar la armadura de los enemigos aquí como pueden ver no me quedo hueco para meter vitalidad al máximo pero no es realmente necesario adaptación que al recibir daño pues pues se va a resistir a ese daño que nos hagan rabia ciega para aumentar la fuerza lo cual nos va a ayudar con penumbra y la cuarta habilidad de rena el escudo de sombras flujo prime más energía porque tanto la cuarta y la primera habilidad la verdad es que consume muchísima y esa sería la build si ustedes quieren los arcanos de igual forma son gracia arcana y barrera arcana y pues eso sería todo no olviden dejar su like una suscripción intenté hacer el video lo más rápido posible para que no sea molesto tener que ver un video de 10 minutos que te explican dos videos que prácticamente hacen lo mismo una vez dicho eso me despido adiós adiós adiós